En el caso de Corimbias, en el caso de Eucaliptos, va, jóvenes, para ir categorizando y separando esos conceptos y diferenciándolos. Entonces, eso debe estar incluido dentro de esa guía de práctica. Entonces, no sé si hay alguna preguntita, jóvenes, o una pregunta en relación a este tema. Definitivamente vamos a trabajar, las mismas actividades de práctica vamos a trabajar individualmente, jóvenes. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros vayamos tomando en cuenta. Vamos a trabajar algunos aspectos en clase, pero también vamos a ir realizando algunos resultados que ustedes vayan obteniendo. Porque algunos, realmente creo que nos tocó ir a evaluar, por ejemplo, algunos huertos. Entonces, esos huertos, pues definitivamente se están manejando un poquito diferente a lo que nosotros estamos evaluando en campo. Entonces, eso es parte de lo que yo les quería compartir, jovencitos. No sé si hay alguna pregunta para los que han estado consultando. Gracias. Y al momento de ir degradando ese recurso, pues definitivamente también muchas veces va a ir desapareciendo. Porque, por ejemplo, un bosque que ha sido afectado por muchos incendios, pues definitivamente se van a ir muriendo. Algunos árboles van a quedar más susceptibles a plagas y enfermedades. Entonces, acá, jóvenes, una de las preguntas. Algunas están escritas, otras están. Vamos a hacer la misma metodología, por favor, para que al final, pues enviemos lo que nosotros logramos ir contestando. Por ejemplo, acá veamos qué departamento es el que ha perdido mayor cobertura. Bueno, hay departamentos que definitivamente van ganando cierta cobertura por los programas que nosotros vamos a ver a continuación, pero hay otros que van perdiendo, jóvenes. Entonces, solo para observar en relación al cambio neto en ese periodo de años, pues en ese cambio neto nos vamos a ir quedando. Observamos que Petén, por ser uno de los departamentos más de mayor extensión, pues va perdiendo bastante cobertura. Observamos todos los que tienen ese signo menos. Petén nos va indicando en cambio neto cuál es el que más pierde cobertura forestal. Observamos también Baja Verapaz, también observamos Izabal dentro de todo ese cambio neto de cobertura. Pero Petén definitivamente es el que más cobertura va perdiendo. Pero es interesante en el caso de Totonicapán, a pesar de que son los que conservan mayor área o en su mayor extensión y mayor cobertura forestal, pues a pesar de eso siempre hay ciertas pérdidas. Y esas pérdidas, pues básicamente son obligadas por algunas causas que nosotros vamos a ir viendo y los van a y hay algunos agentes causales también que contribuyen a esa pérdida. Habla de una extensión ahí de pérdidas, pero esas van a ir variando de acuerdo al avance, al avance de ciertos cultivos, se podría decir, o a ciertas necesidades o demandas que se van dando en nuestro país. Por ejemplo, estábamos hablando de algunas causas a nivel general, pero cuando uno empieza a analizar causas que son bastante directas y que están afectando la cobertura forestal por la misma necesidad de la población, y si nosotros tomamos en cuenta época de pandemia, creo que se acrecentó un poquito más. Entonces, la demanda de alimentos por parte de la población rural creo que es bastante grande, ¿verdad, jóvenes? Y van otros factores inmersos también dentro de esas causas de la deforestación. Por ejemplo, lo tradicional, ¿verdad? Un cultivo como el maíz, el frijol, el arroz, o pensar también o considerar algunos cultivos hortícolas que van teniendo cierto mercado. Entonces, la misma necesidad, ¿verdad? Y el no tener empleo y el mismo crecimiento poblacional y la demanda de alimentos, pues definitivamente forman parte de esas causas de la deforestación. Si nosotros hablamos de Occidente, pues de plano ahí van a ser siempre los cultivos tradicionales, pero también van inmersos algunas hortalizas de interés, como en el caso de la papa, por ejemplo, o de repente algunas crucíferas que están dentro de ese listado de cultivos que se están priorizando. Pero el maíz y el frijol creo que son parte de esa demanda y de esa expansión. Entonces, acá también algo interesante que los agricultores que viven en subsistencia, pues definitivamente son los que demandan tierras y esa demanda tierras para cultivar, pues creo que va a ser, va también a formar parte de esas causas de la misma deforestación. En tierras bajas del Petén, también la misma demanda de la gente por sembrar maíz, aumentar un poquito su extensión de cultivo, pero en relación a los suelos, pues definitivamente son algunas tierras un poco productivas o han tenido problemas de erosión. Entonces, tienen que aumentar esa extensión de tierras para obtener un poquito más de producto. Pero también hay algunos lugares que siempre son consideradas áreas protegidas, como toda la orilla del Sarstum, desde la parte, por ejemplo, las Verapaces, de Alta Verapaz, por ejemplo, en el área de Chaal, Fray Bartolomé, las casas, pues son áreas bastante húmedas y muchas personas pues tienen necesidad de cultivar. Entonces, siembran a orilla de ríos por la humedad que está en estos lugares. Entonces, Sarstum, Motagua también, en el área de Izabal. Entonces, eso es parte de la misma necesidad de alimentos. La expansión de agricultura comercial, acá creo que el cultivo de palma africana también ha sido uno de los cultivos que va aumentando su cobertura. Entonces, al ir aumentando su cobertura, pues definitivamente va a ir, por ejemplo, expandiéndose en áreas que probablemente eran áreas de guamil o guatal en relación a los estratos o tenía algunas porciones de bosque. Entonces, sí, también lo interesante acá es que cultivos, por ejemplo, comerciales van desplazando a las comunidades y las poblaciones donde ellos sembraban o cultivaban estos cultivos tradicionales. Entonces, siempre va afectando. La demanda del cardamomo, acá lo incluí y está incluido dentro de una de las causas, aunque, bueno, afortunadamente con el cardamomo pues siempre se va dejando cobertura forestal, aunque no es el bosque natural primario que se deja, sino que se van eliminando y algunos le dan el nombre socoleo a esta actividad. Entonces, el cardamomo, porque años anteriores pues tuvo un crecimiento bastante alto en cuestiones de exportación y entonces aumentó, buen precio aumenta, pero ahorita creo que los precios del cardamomo están muy bajos. Entonces, ahorita hubo una sobreproducción, mucha oferta y realmente la demanda fue menor, ¿verdad? Entonces ahí, pero ya un efecto sobre el cultivo del cardamomo. Como el ULE, pues como es incentivado en la parte norte, algunos productores o podríamos decir agricultores medianos y grandes agricultores, o por lo menos estaríamos hablando desde el punto de vista comercial o empresas, entonces va habiendo esa oportunidad. Entonces algunos todavía creo que el precio del ULE creo que va aumentando. Entonces, pensando en esas fluctuaciones de mercado, pues algunos plantan, ¿verdad? Para ir, por ejemplo, cambiando tal vez de pastos o cambiando de bosque a un cultivo del ULE. La expansión de la ganadería también es otra de las causas importantes que han estado afectando principalmente las áreas protegidas. Entonces aquí menciona algunas, por ejemplo, una zona de amortiguamiento, el Parque Nacional Laguna del Tigre también está siendo muy afectada en relación a la expansión ganadera. Entonces, en Izabal también, áreas de potreros, Punta de Manavique, que básicamente es por donde va desembocando también el río Motagua. Entonces, es parte de las áreas, de las grandes áreas donde la expansión ganadera pues se va aumentando. No se diga desde Amates, Morales y Puerto Barrio, que es donde se encuentra esta zona protegida, que sería la Punta de Manavique. El crecimiento poblacional tiene que ver también con ese aumento también y está interrelacionado, jóvenes, con las áreas urbanas. Entonces hay mayor crecimiento de áreas urbanas, mayor crecimiento de infraestructura. Entonces aquí lo interesante en cuestiones de vivienda es en relación a todas aquellas personas que no encuentran fuentes de empleo en Guatemala. Entonces emigran y cuando ya están en Estados Unidos pues empiezan a mandar ciertos recursos económicos en relación a dólares. Entonces empiezan a la construcción de viviendas, entonces va aumentando y al mismo tiempo pues el crecimiento poblacional aumenta. Entonces hay más demanda de espacio para la construcción, pero también hay infraestructura que va creciendo en el área del PT, en el área de la Costa Sur, en el área del altiplano. Hay más demanda de infraestructura que tiene que ver con el tema empresarial, entonces infraestructura ya sea para agroindustria, para la industria también de las bebidas, para hacer diferentes infraestructuras con fines de comercialización o con fines de mercado. Entonces aquí estamos hablando nosotros de la Costa Sur, por ejemplo Centro Oriente también en relación a este crecimiento de infraestructura, principalmente en el área aquí de Oriente, Zacapa, el Progreso y el Petén. El Petén va aumentando la población, está siendo más colonizado, entonces definitivamente va a ir aumentando. Ya no es solo guatemaltecos, sino también hay centroamericanos, eso también hay que ir a lo considerando. En relación al establecimiento de minería hidroeléctrica, hay demanda de mucho recurso mineral, entonces las grandes compañías están aumentando, pero también hay empresas locales o nacionales que van aumentando la explotación minera, entonces estamos hablando de arena, estamos hablando de cuarzo, estamos hablando de mármol, o estamos hablando por ejemplo de piedrín, entonces van aumentando, bajones en vez de ir disminuyendo. Entonces las hidroeléctricas también es otro factor, hay áreas de inundación cuando se establecen las hidroeléctricas, entonces hay eliminación de cobertura definitivamente cuando hay este proceso de establecimiento de hidroeléctricas, también hay desplazamiento de poblaciones a la hora de establecer estas hidroeléctricas. También mencionamos las pérdidas, pero también hay factores, ya separándolo desde el punto de vista ya más puntual, desde el punto de vista de algunos fenómenos que se van dando más, algunos factores antropogénicos o el efecto antropogénico hacia el recurso, entonces vemos los incendios forestales. Entonces, si está inmerso el cambio climático, pues definitivamente los incendios forestales van a ir aumentando, entonces es una preocupación no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, entonces los incendios vimos nosotros que anteriormente en las diapositivas que hay algunas causas también más puntuales que van degradando también el recurso bosque, entonces también hay intereses de la parte ganadera y de la parte, se podría decir, de cultivos comerciales, que también queman esas extensiones de bosque para ir cambiando, haciendo un cambio de uso, entonces es importante también ir evaluando y esos incendios, pues definitivamente si hay pérdida de bosque, pues tienen que ser evaluados. Hay extracción también no sostenible de leña, que era lo que habíamos comentado, la demanda de fuente de energía y combustible, actualmente creo que sigue siendo bastante alta y la mayoría, creo que el mayor consumo se va a ver desde el punto de vista residencial. La población rural, si ha aumentado la población, la situación de pobreza, va a haber más impacto hacia el recurso bosque, entonces va a ser más para combustión y también desde el punto de vista industrial también va teniendo cierta demanda, porque aumenta demanda de alimentos, pues también el impacto va a ser sobre la residencial, que sería para el caso del área rural y también el área urbana, que algunos no tienen acceso o no tienen ingresos económicos para la compra, por ejemplo, el gas propano. A nivel comercial, aquí estamos hablando de restaurantes, las tortillerías, que están aumentando las tortillerías, entonces hay demanda de leña, jóvenes, jóvenes, entonces ahí se va a consumir bastante, hoteles, restaurantes, algunos que van consumiendo con leña, entonces desde el punto de vista industrial, aquí estaríamos hablando nosotros de panaderías, que las panaderías pues creo que van aumentando, entonces muchas están, siempre siguen elaborando el pan, utilizando leña, entonces eso es importante irlo dimensionando, más demanda de alimentos, entonces va a haber mayor impacto hacia el recurso bosque. Acá algo interesante, nos dice que el 80% donde hay más consumo, por ejemplo, de leña, pues de plano va a ir hacia los combustibles, entonces esto es muy importante también irlo considerando, porque no hay, como les estaba mencionando, ingresos económicos para la compra de gas. Y lo otro que habíamos hablado y les había presentado un cuadro, es la extracción ilegal de madera y otros productos forestales, entonces hay demanda, por ejemplo, tilancias o orquídeas en época navideña, pues van a ser, van a extraer ilegalmente estos productos no maderables del bosque. Va a haber más demanda, por ejemplo, de algunas, de algunos productos de exportación. Ejemplo, chate, pues la gente va a tener que, o las personas van a, van a, van a extraer, ¿verdad?, estos recursos que se encuentran en el bosque natural. Entonces, en madera también, ¿verdad?, entonces va a haber más demanda de madera, ahorita que se están elaborando más tarimas, entonces si hablamos nosotros del área de centro-oriente, estaríamos hablando en el área del rancho, aumentaron las transformadoras en relación a las que elaboran o están vendiendo tarimas, entonces tiene que haber más demanda de madera, entonces la gente va a estar cortando, extrayendo ilegalmente de las sierras las minas o van a extraer o van a transportar y comercializar desde las Verapaces hacia el rancho. Entonces, pero muchas de esas, de ese producto que van a estar comercializando, pues es ilegal. Bueno, y este es a nivel general lo que estábamos discutiendo nosotros el día lunes, donde la pobreza, la pobreza creo que es parte del desempleo también, entonces la expansión de las, de la ganadería extensiva, la tala ilegal, o sea que estos temas se vienen abordando 30 años atrás y todavía sigue el mismo, la misma problemática abajo, jóvenes, entonces los asentamientos humanos por crecimiento poblacional sigue aumentando, entonces siempre se va a estar dando esta, esta problemática. Entonces, mientras también nosotros no leemos ese valor, aquí lo interesante es qué va a hacer la población cuando ya no tengamos disponible el recurso bosque para extraer leña, o sea, no sé si alguien quiere hacer el comentario, cuando realmente nos acabemos todo ese recurso forestal natural o ese bosque natural que tenemos en Guatemala, ¿qué consideran ustedes que va a pasar? Si la mayor, la mayor población rural está aprovechándola ahorita al máximo, ¿qué podrá pasar a futuro, jóvenes? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo creo que vamos a estar ahí sufriendo porque bueno, ya que dependemos mucho del bosque, por lo menos a la oxigenación, ¿no? Ay, excelente comentario, ¿alguien más? Porque recuérdense que, ¿sí? O por lo menos, pues, en los vertientes, ¿no? O sea, en los nacimientos de agua, ¿qué pasaría si nosotros salamos o deforestamos? ¿Se secarían? Ok, sí, el agua va a ser un tema crítico. Bueno, ya está el tema crítico de tierras en el área de Nahualá, imagínense ahora en el tema del agua y si no hay recurso, pues efectivamente, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, ingeniero, yo iba a comentar que pensar en qué podría pasar más adelante es una pregunta realmente difícil de responder porque imagínense toda la población rural, más que todo, como usted decía, está aprovechando al máximo este respeto bosque y al terminarse, o sea, sería un problema grave para las personas de área rural y no solo urbana también, porque ahí depende para, digamos, para cocinar los alimentos, de ahí tienen una casa. Entonces, la verdad que una respuesta así específica sobre qué pasaría al terminarse, es un poco difícil, la verdad, o no podría responderla, pero lo que sí sé es que sí habría habría problema con las personas, pues, de áreas rurales y urbanas. Ok, excelente, sí, porque recuérdense que los del área rural regularmente son los que van conservando el bosque, pero como no les, los del área urbana no les, no pagamos nuestra cuota para los del área rural que están conservando el bosque, pues los del área rural tienen necesidad, entonces de plano van a decir, bueno, yo tengo necesidad de alimentar, tengo necesidad de trabajar, tengo necesidad de obtener algunos, algún dinerito, entonces tienen que aprovechar el bosque y comercializarlo, entonces, porque no se está haciendo un manejo como corresponde, entonces definitivamente la crisis creo que se va a ir agudizando un poquito. Ya tenemos la crisis de contaminación ambiental, entonces, pero también esto va a ser un tema bastante interesante, que se va a ir analizando y esto se viene analizando desde hace mucho tiempo, pero hay que tomar medidas más drásticas para ir resolviendo esta situación, Majones. Pero definitivamente no todo está perdido, más adelante vamos a ir viendo cuáles son esas prácticas o esos programas que definitivamente van a contribuir, por lo menos a reducir un poco ese impacto que se va teniendo. Bueno, en esta gráfica una de las preguntas que yo les haría ahorita, jóvenes, es la siguiente y que sí las vamos a responder en una hojita, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es el ministerio o la institución que tiene que ver con todas las instituciones? Si hablamos nosotros a nivel general de los recursos naturales. Dígame, compañero, esa es la primera pregunta que les hago ahorita, luego ir haciendo algunas preguntas y de una vez lo van a ir respondiendo y al finalizar siempre lo mandamos por día a día. ¿Cuál es el ministerio o la institución que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales? Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Correcto, bueno, ahí estamos ya con la respuesta. ¿Cuál sería la número dos? Que tiene que ver con el manejo y la gestión de los recursos naturales, manejo y conservación. ¿Cuál sería la institución? Bueno, ahí hablamos de un ministerio, pero ahora una institución. ¿Cuál sería la segunda institución que tiene que ver también con el manejo y la gestión de los recursos naturales, el CONAP? Ok, entonces estamos hablando del CONAP. ¿Cuál sería la tercera institución ahí, jóvenes, que tiene que ver? El INAP. El INAP, ¿verdad? El INAP sería otra de las instituciones que tiene que ver con estos recursos naturales. Entonces, si se dan cuenta, pero están interrelacionadas con las municipalidades, están interrelacionadas con Pontierra, están interrelacionadas con el MAGA. El MAGA sería otra de las instituciones que tendría que estar presente, pero como está más en el tema agronómico y pecuario, entonces el Ministerio de Energía y Minas también tiene que ver con dictámenes de IGEBO, de INAP, dictámenes, por ejemplo, del CONAP, dictámenes del Ministerio de Ambiente. Entonces, todo lo que se haga en el MEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver con dictámenes ambientales, dictámenes de recursos naturales, de biodiversidad, dictámenes de recursos forestales, para que ustedes vayan viendo la importancia de algunas instituciones a nivel nacional. Igual, se construye una carretera, dictamen ambiental, se construye una carretera, ya sea con el INAP o de repente va a ser con el CONAP. Entonces, eso es una situación muy interesante. Les digo hasta qué peso tiene, por ejemplo, el CONAP y el mismo INAP para que no construyan una carretera. Por ejemplo, en el área del Parque Lachua, por la categoría de conservación que tiene el Parque Lachua, hicieron una carretera desde la franja transversal, pero donde empieza el Parque Nacional, el Parque Nacional Lachua, ahí se acabó la carretera. Y empieza de nuevo la carretera hasta donde llega el otro límite del parque. Entonces, dictámenes, por ejemplo, de CONAP, del Ministerio de Ambiente, de repente el Ministerio de Ambiente sí lo aprobó, pero el CONAP no a ustedes. Entonces, o el mismo INAP, con dictámenes que ellos van dando, no. Entonces, hasta ese extremo puede llegar, ¿verdad? O sea, dictámenes favorables y no favorables y no proceden. Entonces, esa es una situación de por qué se pueden detener algunos proyectos y cómo pueden ir avanzando. Entonces, solo es un ejemplo de una carretera. Entonces, no se diga de una hidroeléctrica o de alguna minera en especial. Entonces, eso es bien interesante que ustedes más o menos lo vayan evaluando. Por ejemplo, acá, yo le preguntaría a todos, ahorita la siguiente pregunta acá es, ¿qué artículo le da vida o qué decreto le da vida al Ministerio de Ambiente, por ejemplo? Esa sería otra pregunta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, Inge? ¿Qué decreto le da vida al Ministerio de Ambiente? ¿Qué decreto le da vida al INAO, jóvenes? ¿Qué decreto le da vida al INAO, jóvenes? El 101-96, excelente. Entonces, la fecha que aparece ahí, jóvenes, es la fecha en que fue creado, que le dieron vida a estas instituciones. Imagínense, el CONAP viene desde el 89 y el Ministerio de Ambiente viene desde el 86 y el INAO viene desde el año 96. Entonces, que fueron creados. Ese es el año de creación. Bueno, ahorita necesito que podamos accesar, jovencitos, a la página web del INAO. Y vamos a responder lo siguiente. Ingeniero. Sí, compañero. Voy a regresar del página, por favor. Y respecto a eso, yo escuché la respuesta. ¿Cuál es el decreto que le da vida al Ministerio de Ambiente? Al Ministerio de Ambiente, 6886, compañero. Gracias, Ingeniero. Ok. Entramos a la página web, jovencitos, por favor. Y vamos a contestar lo siguiente. Ya estamos dentro de la página web. Es para que hagamos conociendo, porque de ahí vamos a ir tomando información para ir haciendo de repente nuestros informes de práctica o ir consultando alguna información que les toque que agregar en algún informe técnico. Ya estamos en la página web. Ya, Ingeniero. Bueno, nos vamos a descargas, por favor. ¿Dónde están descargas? En descargas vamos a buscar en el índice. Y la pregunta que nos hace es, ¿en qué página se encuentran plantaciones voluntarias registradas como fuentes semilleras? ¿En qué página se encuentra? Bueno, buscamos el manual de criterios técnicos, por favor. Tomo uno. En descargas, buscamos manual de criterios técnicos, tomo uno. Si observan, ahí hay un apartado que dice Montos Pro Bosque y ahí en el otro está manual de criterios técnicos, tomo uno. ¿Ya lo encontramos? ¿En qué página se encuentra plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes semilleras? ¿En qué página se encuentra plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes semilleras? La página en que se encuentra la modalidad plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes semilleras. ¿En qué página se encuentra? 47. Bueno, ahora en esa página nos vamos a la página 47, por favor, y buscamos cuáles son las categorías de fuentes semilleras que aparecen ahí. ¿Cuáles son las categorías de fuentes semilleras? ¿Sí? Sería fuentes seleccionadas, rodal semillero, huertos semillero, genéticamente está comprobado. Ok. Excelente. Eso es lo que vamos a anotar como respuesta. Fuentes seleccionadas, rodal semillero y huerto. Ahí estamos. Huerto semillero. Todos encontraron esa página web, la tenemos que consultar porque de ahí vamos a sacar información para nuestro informe de práctica y para nuestras actividades también de clases. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, para escribir. La página y las categorías de fuentes. ¿Sí? Fuentes seleccionadas, huerto, perdón, rodal y huerto. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? ¿Ya respondimos? Solo son tres, ingeniero. En esa modalidad creo que aparecen tres. Ok. Ya estamos con la respuesta. Ahora nos vamos al monto, a montos. Entramos a la página web y nos vamos a montos. ¿Ya estamos en montos? Ya. Buscamos cuánto recibiría yo incentivos por cinco años. Entonces, siempre en manejo de plantaciones registradas como fuentes semilleras. Monto total a recibir por cinco años. Dieciséis mil. Dieciséis mil. Ok. Esas preguntas, ¿dónde se encuentran, jóvenes? Aparte de las que yo les estoy haciendo ahorita, ¿dónde están esas preguntas? Jovencitos. A ver si nos recordamos. ¿Dónde están esas preguntas? En el folleto de práctica. Correcto. Sí, ahí tenemos que contestar, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que me hace. ¿Cuál es el monto que se recibe en plantaciones? Entonces, para que ustedes vayan viendo, podemos irnos a estadísticas. Entonces, algunos datos que yo les voy a compartir tienen que ver con esas últimas estadísticas que aparecen ahí en la página web. Entonces, aparecen estadísticas de PIMPET, aparecen estadísticas de ProBosques, aparecen estadísticas. Entonces, ustedes pueden estar al portal y buscan en estadísticas si quieren tener alguna información o sustento, ¿verdad? Como parte de, o una justificación, ¿verdad? Como parte de la justificación de algún trabajo que ustedes estén haciendo, pues esas estadísticas las podemos tomar como referencia. Bueno, no sé si alguien buscó qué significa PIMPET. ¿Qué significa PIMPET, jóvenes? PIMPET ¿Qué significa PIMPET ¿no ideological de los pequeños poseedores de tierra ocasionadas por forestal y agroforestal? ah excelente, si es para los pequeños poseedores de tierra, entonces otra modalidad jóvenes que existe en el INAO para contribuir a aquellas personas que no tienen el registro de la propiedad que tienen posesión pero que hay que darles algún incentivo para que conserven más jóvenes entonces jovencitos pueden consultar las estadísticas me gustaría que terminaran viendo ahorita para finalizar en estadísticas que productos exportamos por favor, ahí busquemos en las estadísticas ahorita que productos exportamos, váyanse a las estadísticas y solo anotamos dos productos que exportamos nosotros dos productos que exportamos nos vamos a estadísticas y ahí estamos desde ya van a encontrar madera madera roiza van a encontrar de repente cartón van a encontrar látex van a encontrar entonces ya les di la respuesta entonces ahí estaríamos jovencitos entonces pasen una feliz tarde jovencitos en la tabla de la tabla vamos a ver la tabla Gracias por ver el video.